Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Hoy os voy a hablar sobre mandos a distancia. Diferentes tipos, receptores, interferencias, alcances... Bueno, todo lo que necesitáis saber para poder utilizarlos. Mi nombre es Martín Andersen y estamos en Idealab. Si queréis comentar el episodio de hoy, podéis utilizar el hashtag de Twitter o podéis dejar también vuestros comentarios o dudas en la parte de abajo del blog, en el formulario de comentarios. Bueno, cuando os hable sobre mandos a distancia, sobre todo vamos a hablar sobre mandos a radiofrecuencia. Los mandos de la tele también son mandos a distancia, pero funcionan por infrarrojos y la verdad que son muy poco versátiles para el tipo de aplicaciones que los magos o los artistas podemos utilizar. Entonces, sobre todo vamos a hablar sobre mandos a radiofrecuencia. Y bueno, un mando a distancia realmente solamente se refiere a lo que es un mando en sí, ¿vale? Pero cuando hablamos sobre mando a distancia estamos hablando tanto de la pareja de un mando más el receptor, es decir, lo que se activa y quién lo activa, ¿no? Esto sería la pareja de mando a distancia, es decir, un mando y un receptor. Bueno, mandos podemos tener de muchos tipos, de diferentes formas, este por ejemplo de dos canales, de tres, os hablaré sobre los canales ahora un poquito más adelante, pero bueno, realmente mandos hay de muchos tipos, al igual que receptores. Receptores, por ejemplo, tenemos un receptor relé de un canal, ¿vale? Que lo que hace es, cuando se presiona el mando a distancia, activa un relé. Esto nos permite activar cargas, digamos, aparatos electrónicos. También tenemos un receptor relé, pero este funciona a lo que sería la toma de corriente de un enchufe, depende de donde estéis, a 110, 220, 230. Que, bueno, estos funcionan a 12 y estos funcionan a 220. También tenemos receptores que funcionan con servos, ¿no? Este, por ejemplo, puede activar cuatro servos a la vez. Si no sabéis lo que es un servo, podéis ver el episodio 1, que explico lo que es un servo, ¿vale? Pues este sería un receptor de cuatro canales para servos. Y este, por ejemplo, sería un receptor digital, ¿vale? Un receptor digital lo que permite es que, cuando se presiona el mando a distancia, en vez de activar algo, lo que ocurre es que, por una de estas patitas que tiene por aquí, saldrá voltaje, ¿vale? Y esto nos permitirá, pues, activar diferentes cosas. Si sabemos más o menos utilizar la electrónica, pues los receptores digitales nos pueden dar un poco esa función. Y, bueno, los que más probablemente utilicéis serán los receptores relé. Y os voy a mostrar tres diferentes maneras de poder utilizarlos. Bueno, la primera forma de activar un receptor relé con mando a distancia sería la forma momentánea, que significa que, mientras presiono el botón del mando, funciona. Y cuando suelto, deja de funcionar. Presiono y funciona, suelto y deja de funcionar. La segunda forma de activar un relé sería la forma alterna. Presionamos una vez y se activa y se queda encendido. Si volvemos a presionar, se apaga, ¿vale? Presionamos una vez, queda encendido, presionamos de vuelta y se apaga. Y la tercera forma de activar un relé sería la forma enclavamiento. Enclavamiento necesitáis un mando de dos canales, porque cuando presionamos se activa, pero si volvemos a presionar no ocurre nada, necesitamos presionar el otro botón del mando para desactivarlo, ¿vale? Si presionamos el primero se activa y con el segundo se desactiva. Y estas serían las tres formas de activar un receptor relé con un mando a distancia. La primera, que es el momentáneo, mientras presionamos funciona y cuando soltamos se apaga. La alterna, que sería presionamos una vez y se activa y queda activado, y cuando volvamos a presionar es cuando se desactiva. Y la forma de enclavamiento, que necesitamos un mando de dos canales, con un botón presionamos y se enciende, y con otro botón presionamos y se apaga. Bueno, y para que entendáis lo que son los canales, pues fijaros que por ejemplo un mando como este tiene cuatro canales, ¿no? Estos cuatro de aquí. Este mando, pues tiene un canal. En cambio, por ejemplo, el receptor este es un receptor de un canal, y este es un receptor de cuatro canales para servos, pero no quiere decir que un receptor de cuatro canales necesite un mando de cuatro canales. Ni tampoco quiere decir que un mando de un canal necesite un... Perdón, un receptor de un canal necesite un mando de un canal. Sino más bien que la cantidad de canales del receptor es la cantidad de aparatos electrónicos que puede hacer funcionar, y la cantidad de canales que tiene un mando a distancia es más bien la cantidad de cosas que puede hacer... ¿Cómo os explico? Por ejemplo, para ponernos es lo fácil. Como podéis haber visto en el modo enclavamiento, el receptor de un canal puede utilizar un mando de dos canales, ¿vale? Porque uno lo enciende y otro lo apaga. Este receptor de cuatro servos lo que puede hacer es activar cada servo con un botón diferente del mando, mientras que también se podría utilizar solo un mando a distancia y que cada vez que se presione active un servo, otro y otro secuencialmente. ¿Vale? Sería realmente, como os digo, no tienen por qué ir emparejados, sino más bien es cómo lo configuráis vosotros. Bueno, hay muchas frecuencias en las cuales los mandos a distancia pueden funcionar, pero vamos a trabajar básicamente con dos. La frecuencia de 315 y la frecuencia de 433. ¿Vale? La frecuencia de 315 es una frecuencia que se utiliza más bien en América, Estados Unidos, y la de 433 se utiliza más en Europa. Realmente lo mejor que podéis hacer es utilizar la frecuencia europea cuando vayáis a actuar o estéis actuando en América o Estados Unidos y utilizar la frecuencia americana cuando estéis actuando, utilizando mandos en Europa. Eso es más que nada porque realmente están menos utilizadas las frecuencias esas en Europa. Imaginaros que un mando a distancia de Estados Unidos se utiliza muy poquito en Europa, con lo cual tenéis menos probabilidades de interferencias. ¿Vale? Entonces, por lo general aquí en Europa lo mejor es utilizar frecuencias de 315 y en América utilizar frecuencias de 433. Además de la frecuencia también hay algo que es un tema de seguridad que son los códigos. ¿Vale? Los códigos pueden ser fijos o pueden ser aprendidos o learning. Los códigos fijos, como se puede ver en este circuito, son unas pestañitas que se suben y se bajan. Y lo que dependen las pestañitas, si las tenéis para arriba o para abajo, tanto en el receptor como en el mando, pues significará que se podrán comunicar. Es decir, necesitáis que el mando y el receptor estén en el mismo código. Otra opción de código fijo sería este tipo de mandos que tengo aquí, que lo he abierto para que lo podáis ver, que en vez de llevar pestañitas lo que tienen son como puntos de soldadura. Depende si se suelda hacia arriba o hacia abajo, será un código diferente, ¿no? Por ejemplo, este es el mando y este es el receptor. Depende si coinciden las soldaduras hacia arriba y hacia abajo, pues podrán comunicarse y funcionar entre sí. Y esto sería lo que sería el código fijo, pero también está lo que es el código aprendido, que es realmente un poco más moderno y es lo que mejor funciona actualmente, porque en vez de tener que andar modificando pestañitas, tenéis un botón, ¿vale? Este pequeño botón que veis aquí, o por ejemplo, el botón este que tenéis aquí, lo que permite es aprender el código que tenga el mando, ¿vale? Los mandos ya ni siquiera vienen con esto de aquí, ya vienen con un código al azar, y simplemente presionando el botón del receptor y presionando el botón del mando, se comunican entre ellos, el receptor guarda el código del mando y ya de esa manera se pueden comunicar. Pero lo que nos permite es que más adelante, si queremos cambiar la configuración y en vez de utilizar un mando utilizar otro, pues podemos hacerlo simplemente cambiando, presionando el botón. Esa es realmente la manera más sencilla. Así que un poquito en resumen, para que un mando de distancia os funcione, lo que necesitáis es que funcionen en la misma frecuencia, ¿vale? O 3.15 o 4.33, pero los dos tienen que ir a la misma frecuencia y también necesitáis que tengan el mismo código. Para estar más seguros de que están tanto a la misma frecuencia como en el mismo código, lo mejor es comprar ambas cosas al mismo fabricante o a la misma tienda, ¿no? Entonces de esa manera, pues o le preguntáis al vendedor o a la fábrica que si van a funcionar tanto el mando como el receptor entre sí. Imaginemos que Amanda y Ruperto son dos personas. A ellos les gusta hablar en una habitación tranquila y en silencio, lo que los fabricantes llaman condiciones ideales. ¡Activame el canal 2! ¡Okey dokey! En estas condiciones de tranquilidad, ellos pueden comunicarse fácilmente, aunque estén uno en cada punta de la habitación o incluso en habitaciones separadas. ¿Puedes activarme el canal 1? ¡A mandar! Por desgracia, en la vida, no todos son condiciones ideales y la mayor parte de las veces, sus conversaciones ocurren en ambientes más ruidosos. Como ellos se comunican por ondas electromagnéticas, el ruido viene dado por otros mandos, teléfonos móviles, routers wifi, bluetooth, antenas de telefonía, etc. Por lo que, aunque en un principio podían comunicarse estando muy alejados, ahora entre tanto ruido ya no se comunican tan bien. ¡El canal 4, por favor! ¿Cuál? ¡El 4! ¡No te oigo! Para poder entenderse, ahora deben estar más cerca. Y en cada circunstancia, la distancia a la que pueden comunicarse dependerá del ruido del entorno. Ahora entendéis por qué cuando os dicen que un mando de distancia tiene 50 metros de alcance, por ejemplo, en la realidad no es así. Además, también hay unas cosas que se llaman inhibidores de frecuencia y son un problema que nos podemos encontrar en alguna ocasión que lo que hacen es generar un ruido electromagnético muy muy fuerte. ¿Vale? Es como si Ruperto y Amanda estuvieran en una discoteca con el volumen muy muy alto. Ellos entre sí no se van a poder comunicar porque hay tanto tanto ruido que en este caso el inhibidor está generando que haría que el mando no funcione. Estos inhibidores se utilizan pues en cuarteles de la Guardia Civil, en juzgados, lo llevan en coches oficiales, gente importante o políticos y se utilizan para prevenir atentados por lo general. Entonces, pues si os encontráis en alguna ocasión en la cual hay un inhibidor de frecuencia, pues la verdad que no hay mucho que hacer. Podéis intentar siempre intentar pues eso, estirar la antena del mando que así siempre tiene un poco más de alcance o bueno, la verdad que la mejor solución es siempre tener mandos con más potencia, ¿vale? Este tipo de mandos siempre tiene más potencia que estos. Por ejemplo, el mando del iPod RF es un mando que tiene casi un kilómetro de alcance pero realmente no se trata tanto del alcance sino de la potencia que tiene, ¿vale? Este tipo de mando es como si pudiera gritar muy fuerte, ¿vale? Mientras estos hablan en un volumen bastante alto pero no gritan tanto como estos. Este puede pues tener un alcance tal vez de un kilómetro en las condiciones ideales. Mientras que este pues igual puede tener un alcance de unos 100 metros. Bueno, y a modo de resumen recordar que los mandos a distancia nos permiten encender o apagar aparatos electrónicos de manera remota. La verdad que son muy cómodos. También tenéis que recordar que para que un mando y un receptor funcionen entre sí tienen que estar a la misma frecuencia, tanto 315 o 433, y también tienen que tener el mismo código. Y una última cosa es que la distancia que pone el de alcance el mando es siempre mentira, ¿vale? Realmente lo que tenéis que es tenerlo como referencia pero siempre antes de un espectáculo probarlo para ver que funciona. Como siempre, recordar seguirnos por Facebook y por Twitter y suscribiros a nuestro canal de YouTube. También a la derecha de la página web tenéis un formulario de sugerencias y todas las sugerencias que reciba intentaré responderlas en futuros episodios del blog. Y en el próximo episodio os voy a explicar cómo fabricar un detector de mentiras. Además, nos visita un invitado muy especial. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!